Un éxito Se llama Se llama Secreto de Amor Dedicado para ustedes Ustedes somos jardinos Dímela Ahora Ahora Que sea Se llama 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 Niña, no le cuentes a tus padres Lo que vivimos, lo que vivimos Lo que sentimos, lo que sentimos 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Búsquedas con Richa! Niñas y fracas y los padres Lo que vivimos Lo que vivimos Es el otro 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 iguales Lo que sentimos Lo que sentimos Tu corazón de Déjame hacer lo que soy ¡Ahora! ¿Quién siempre quiere lo ser? El agregado para Dijero García El famoso Willy El Rando Asito Y sus señores voces ¿Quién siempre quiere lo ser? El más fuerte, el más fuerte ¿Quién siempre quiere lo ser? ¿Quién siempre quiere lo ser? ¿Quién siempre quiere lo ser? ¿Quién siempre se presenta? La secretaria del sonido de amor ¡San, san, 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 san! ¿Quién siempre quiere lo ser? ¿Quién siempre quiere lo ser? ¿Quién siempre quiere lo ser? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!